Crearemos el Programa Ciudadano de Vigilancia contra la Corrupción para monitorear las áreas de servicios susceptibles a través de la Contraloría Social. Crearemos protocolos anticorrupción para dar certeza y transparencia a la ciudadanía sobre los trámites y procesos. Vamos a reestructurar la deuda pública, reduciremos el gasto y optimizaremos la eficiencia en el manejo de los recursos humanos, materiales y económicos. Esto es lo que haremos en el eje 1 de honestidad y transparencia.